Bueno, ha habido una pregunta que se ha repetido varias veces y entonces he juntado las diferentes preguntas en un mismo vídeo, ¿vale? Dicen, ¿qué pasa con los roles que presenta el porno en las relaciones que no son heterosexuales? Esto es una de ellas. Otra dice, entiendo que la charla ha estado dirigido más a un público heterosexual, pero ¿cómo es la pornografía desde la homosexualidad u otras orientaciones del deseo? Y la última que dice, bueno, la peña hetera, trans, la no binaria, ¿qué hacemos? A buscarnos la vida y ya está, ¿no? Que ha estado guay la charla, pero que ha sido un poco heterocentrista. Dice, ja, ja, ja. Bueno, pues toda la razón del mundo a esta última que me hace esta crítica. Sabéis que no teníamos mucho tiempo, ¿no? Que al final tuvimos más o menos una hora para poder hablar sobre estos temas. Porque luego queríamos, bueno, como dar un tiempo para que preguntaseis. Sí que es cierto que me centré sobre todo en analizar esta pornografía, ¿no? Que consumimos a través de internet, ¿no? En canales como Porhav, Xvideos, que ella misma en sí ya tiene una mirada muy heterocentrista. Y claro, toda esta parte, ¿no? De la sexualidad se nos quedó ahí un poco con pinzas. Respecto a cómo se muestran los roles en las relaciones que no son hetero o, lo que me preguntan aquí, ¿no? Cómo es esta pornografía desde la homosexualidad u otras orientaciones. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que este tipo de pornografía gratuita que hay en internet, por un lado tienes como el porno hetero y por otro lado tienen una réplica más o menos parecida dedicada al mundo gay, ¿vale? Gay me refiero, hombres con hombres. En esta pornografía gay, al final es casi casi como lo mismo que la hetero, se siguen reproduciendo estos roles de los que hablamos en la charla, ¿no? Donde el hombre que coge el papel de activo reproduce todos estos roles de la masculinidad hegemónica de los que hablamos, bueno, pues activo, tiene el poder deseante y el hombre que coge el papel pasivo, pues tiene este rol más relacionado con lo que hablábamos con la feminidad, ¿no? Un rol más sumiso, de complacer, ¿no? O sea, al final vemos un poco que se repiten los mismos roles. Si nos vamos al porno hetero, del que sí que estuvimos hablando, sí que es verdad que aparecen representadas ahí algunas orientaciones, concretamente la lésbica en el caso de las mujeres, ¿no? O algunas identidades, concretamente la de las mujeres trans, ¿no? Pero ¿desde qué mirada aparece esto? Pues desde una mirada que cosifica, que fetichiza a las personas que aparecen en escena. En el porno lésbico lo vemos muy claro, ¿no? Cuando, bueno, pues estando chicas ahí, manteniendo una relación lésbica y en el momento en el que aparece un hombre en escena, bueno, pues se olvidan, ¿no? De este lesbianismo y empiezan a complacer a esta figura masculina, ¿no? Al final da la sensación de, bueno, pues que el lesbianismo es un apetito transitorio, ¿no? Que se pasa, bueno, pues en el momento en el que aparece un pene, ¿no? Un mito que también vemos muchas veces representado no solo en la pornografía, sino también, bueno, pues en comentarios por la calle, por ejemplo, ¿no? O en el caso de las mujeres trans, pues están retratadas también desde una mirada que no tiene que ver con cómo se autorrepresentan estas figuras, sino con cómo las ven desde esta mirada masculina y heterosexual, ¿no? Donde están un poco al servicio también de este hombre que aparece en escena. Claro, me dicen por aquí, bueno, ¿y qué hacemos con esto, no? O sea, el panorama no está muy bien, dicen, bueno, las personas... Porque hablo solo de estas figuras también, ¿no? Porque, bueno, los hombres trans no aparecen prácticamente representados en este imaginario y la gente no binaria, pues desde luego tampoco, ¿no? Alternativas a esto, que preguntan por aquí, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Hay algo donde podamos sentirnos representadas? Bueno, os voy a contar, ¿no?, algunas páginas que están ofreciendo porno alternativo, ¿no? Donde sí vemos representadas este tipo de identidades y de relaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos Galpal Films, que es una página, ¿vale? Donde podemos ver porno trans alternativo. Tenemos páginas como Pink and White, ¿vale? Esto lo estoy leyendo, fijaros, la página Pink and White se presenta a sí misma y dice que su objetivo es producir imágenes atractivas y emocionantes que reflejen las líneas de género borrosas de hoy y las sexualidades fluidas, ¿no? Su objetivo, dice aquí, es mostrar cuerpos, sexualidades, roles, etnias e identidades diversas, ¿vale? Pues ahí os la dejo, Pink and White. También tenemos alguna página como Crashpad Series, que es una serie, ¿vale?, de porno queer. También os la dejo ahí por si queréis apuntar esto. Tenemos también otra productora, un proyecto, ¿vale?, que se llama Trouble Films y que está destinado a producir porno lésbico, trans y no binario. Además, este concretamente está especializado en generar fantasías para mujeres gordas, ¿vale? También tenemos otro proyecto, ¿vale?, que se llama Queer Porn TV, en el que podemos también encontrar diferentes vídeos, ¿vale?, en los que poder consumir una pornografía o una representación explícita de la sexualidad donde aparecen representadas, bueno, pues, estas identidades, estas orientaciones y no tanto desde esta mirada, ¿no?, masculina, heterosexual y cis, sino desde una autorrepresentación de las personas que aparecen en escena.